Un atardecer en Siloé, al fondo los farallones de Santiago de Cali, en un atardecer muy hermoso, desde el 27 de enero de 2017. Al fondo el antiguo control de la gris San Fernando y a un lado el cementerio de San José de Siloé. El Siloé de Siloé se hace un malo para el mundo entero. Allá abajo se notan las cabinas del cable aéreo de ZicoB. Tierra Blanca, nació en Tierra Blanca, esta ha sido en Lleras. Y aquí esta vivienda nos está para hablar de ZicoB. Un atardecer en... Un atardecer en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Este lote que mañana ya tienen que entregarle a la alcaldía de Cali, el antiguo lote en San Fernando, será entregado mañana 28 de enero a la alcaldía de Cali. Y se está pensando pues en un centro cultural, parque, parque centro cultural, biblioteca o un colegio. Esto es Siloé, Siloé, en un río normales para el mundo entero. En un atardecer en Siloé y la ciudad de Santiago de Cali. Siloé y la ciudad de Cali, Colombia, Parque, 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 Parque